Salud amigos, buenas tardes, buenas noches, un placer saludarlos allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Es para hablar una vez más de geopolítica, una geopolítica que estos días ha estado muy caliente, muy calentita. Muchos me han preguntado por qué no he estado ayer ni antes de ayer. Estoy mejor de mi principio de esa pequeña neumonía que tuve. Aquí en el hemisferio sur está haciendo muchísimo frío y los cambios de temperatura. Yo soy medio frágil en esa parte. Entonces, nada, muchas gracias a quienes me han escrito muchos mensajes preguntándome por mi estado de salud. Estoy muy bien o estoy recuperado, ya mucho mejor. Pero lo más importante es hoy entonces hablar de geopolítica, que como digo, están pasando muchas cosas en estos días. Hay un tema candente, que es el primero que vamos a tratar con mi querido amigo, compañero de ruta, gran analista internacional y hombre de un gran sentido del humor. Es un placer, como siempre, como todos los domingos, recibir a Juan Antonio Aguilar. ¿Cómo estás, Juan Antonio? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí seguimos de momento. Bueno, es el tema que yo te quería proponer al principio. Es decir, este señor Pavel Durov, dueño, titular, creador de ese canal Telegram, que es alternativo a WhatsApp y a muchos otros, que él es ruso, vive, ya nos explicarás tú en los Emiratos, Telegram. Esa aplicación que de alguna manera da más libertad, menos censura y circula muchísima buena información. Bueno, lo cierto es que este señor estaba de viaje, ahora nos explicarás tú, y fue detenido en el día de ayer, creo que fue en el día de ayer, allí en Francia y esto recuerda o trae como reminiscencia lo que ha ocurrido hasta ahora, hasta recientes pocas semanas, con Julian Assange, el creador de Wikileaks y muchos otros líderes, creadores de plataformas, de canales y demás, que están siendo, que han sido no solamente censurados, sino llevados presos, como fue el caso de Assange. ¿Cómo ves tú esto de Telegram? ¿Qué importancia tiene? ¿Quién es este muchacho, este señor? Es ruso, pero critica a Putin, ahora parece que no tanto, en fin, ¿cómo es este tema, querido Juan Antonio? Vamos a ver, Pavel Durov es el creador, no solo de Telegram, él creó primeramente el Facebook ruso, VK, VContact. Y, bueno, pues le llamaban eso el Zuckerberg ruso, es muy joven, tiene ahora 39 años, fíjate, cuando empezó esto tenía 20 y pocos, ¿eh? Esto le ha hecho ser millonario porque al final vendió las acciones que tenía el VK y ahora, bueno, pues se calcula que su fortuna son alrededor de los 15.500 millones de dólares. O sea, creo que está en el 120, el número 120 en el ranking mundial, ¿no? Es decir, bueno, pues el... Es el típico joven brillante, muy al estilo de los Max también, es decir, de este tipo de personas, que en los años 90, pues se creyó el discurso occidental de libertad, igualdad y fraternidad, ¿eh? Y ya está, que ha llegado. Y, bueno, pues montó esta plataforma de mensajería, esta plataforma ha ido creciendo con el tiempo, ¿por qué? Porque permite más opciones, no hay prácticamente censura, hay muy poca censura, pero sobre todo una cosa muy importante y es que él no se ha sometido nunca a entregar las claves de acceso a las cuentas y los canales y los grupos a ninguna autoridad gubernamental. Por eso, cuando en un momento, en 2014, por tomas de terrorismo y demás, el gobierno ruso le exigió las claves, él dijo que no. Y hay que decirlo, es decir, en cierto sentido, pues tenía razón. Es decir, porque es verdad que el crimen organizado puede utilizar Telegram para sus... para cometer sus delitos. Pero claro, de la misma forma puede utilizar WhatsApp, puede utilizar TikTok, puede utilizar Instagram o cualquier otra... otra fórmula. Es decir, vamos, acordémonos cuando se iniciaron esto de Internet, pues me acuerdo a qué sistema de mensajería que era con TCP. Sí. Es claro, es decir, los que somos más viejos hemos llegado a conocerlo. Y entonces, bueno, pues es como si acusáramos a los creadores de TCP de que eran cómplices de crímenes porque se utilizaba su plataforma, que es tanto como decir que, por ejemplo, si utilizamos un operador telefónico, sea Vodafone, Orange, Movistar o cualquiera de estos, para avisar de... para que lo utilice una banda criminal, hubiera que meter en la cárcel al presidente de Movistar, de Vodafone o de Orange. Todo esto es muy absurdo. Bueno, espera que te interrumpa allí, Juan Antonio, con un tema, que es la extraterritorialidad de la jurisdicción norteamericana. Tú recordarás que según los norteamericanos, cualquiera que utilice en el mundo dólares, billete dólar, para generar algún delito, ya con eso lo convierte en cómplice del delito. O si utiliza una plataforma de mail, Gmail, o que pase por los Estados Unidos, que pase por el territorio de los Estados Unidos, aunque no vaya la persona a los Estados Unidos, que mande un mail que circule, que implique un delito, eso lo hace pasible de ser requerido y penalizado por la ley federal de los Estados Unidos. Lo que se llama la extraterritorialidad de la jurisdicción norteamericana. Un abuso, ¿no? Abuso total. Una imposición, efectivamente, claramente colonialista e imperialista, ¿no? Hay que darle la vuelta. Entonces, este señor sale de... Eso fue, perdona, eso fue lo que llevó presos, no me gusta interrumpir, eso fue lo que llevó presos a los del FIFA Gate, ¿te acuerdas allí en el hotel de Ginebra? Los capos de la FIFA, de la Federación de Fútbol Internacional, fueron presos en Suiza por el FBI. ¿Qué hacía el FBI allí? Extraterritorialidad. Ustedes han cometido delitos. Es que la jurisdicción norteamericana no respeta ni siquiera el conducto diplomático, es decir, el pasaporte diplomático. Recordemos el caso de Ales Saab, el venezolano Ales Saab, es decir, lo secuestraron en una isla, ¿no? Es decir, que esto ya viene siendo habitual, porque de todo esto que pasa ya se vienen dando muy malos síntomas desde hace tiempo. No es una cosa novedosa. Lo que pasa es que este tema nos toca muy, muy de cerca. Y ahora explicaré. Como digo, Pavel Durov se va a Azerbaiyán, intenta, o decimos intenta, porque no sabemos si al final hubo algún tipo de contacto con el Vladimir Putin que estaba allí en Azerbaiyán. Algunos consideran que es que él intentaba negociar el retorno a Rusia. Pues, como digo, cuando el gobierno ruso, cuando él no cedió al gobierno ruso las contraseñas y demás, pues lo que decidió fue irse de Rusia. Y entonces, pues, consiguió pasaporte de Emiratos Árabes, consiguió aporte, primero de una islita, por ahí, de estas perdidas, que por una donación te dan la nacionalidad, ¿no? Luego consiguió el de Emiratos y el pasaporte francés. Imagino que pensando, como hombre ruso de los 90, pues que en Occidente había democracia y que la mayor democracia de toda Europa era Francia, ¿no? Bueno, pues, este error muy común en muchos rusos que han salido de allí y que suelen ser gente con bastante dinero y, bueno, se acaban cometiendo este tipo de errores por, al final, no creerte lo que te están diciendo, ¿no? Es decir, y sobre todo no verlo, no verlo, ¿no? Pensar que tu poder económico te va a salvar de todas cuando estás tratando con auténticos estados criminales. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, el tema es que este caso, claro, no es solamente porque se pueda cometer una injusticia y una acusación absurda contra una persona. Es decir, que cualquier directivo o presidente o CEO de cualquier empresa de comunicaciones, sea por telefonía, por internet o lo que sea, podría caer las mismas acusaciones. Claro, en el momento que alguien utiliza tu plataforma, sea del tipo que sea, para cometer delitos, lo que te pueden hacer a ti, cómplice. Pero, como digo, el Telegram tenía esa distinción respecto a WhatsApp, a Facebook y todas estas otras que sí colaboran con el FBI y los servicios de inteligencia occidentales dando nuestros datos. ¿En serio? En serio, sí, sí, sí. Es decir, claro, Telegram era quien no lo hacía. No lo hizo con el propio gobierno ruso, que era el suyo, el de su país, y, por supuesto, no lo hacía con el resto de los gobiernos. Y esto es un peligro. Evidentemente, es un peligro. Con lo cual, por no se sabe qué estupidez, él, después de Azerbaiyán, coge el avión, un avión privado y se dirige, no sabemos si realmente a París o si algunos dicen que es que tuvo que atrizar en París porque tenía que repostar. El caso es que en el momento que sale a Azerbaiyán, de Bakú, y antes de llegar a Francia, la corte francesa emite una orden de detención. Es decir, ¿para qué? Para que él no lo supiera antes y decidiera no volar y para que en el momento que tocara la tierra lo pudieran detener. Bueno, esto son tan malas artes que yo solo puedo considerar que lo que se ha producido es un secuestro. ¡Wow! El Estado francés, la única decisión, secuestrar a un ciudadano amparándose en que tiene pasaporte francés para evitar la intromisión de la embajada de Emiratos Árabes o de la embajada de Rusia, a los cuales no les están respondiendo nada a pesar de que lo consideran ciudadano propio porque es el pasaporte de la nacionalidad y están actuando de esta forma. Y en apoyo a esto, además, diré que Pavel Durr iba acompañado de una señorita. Imaginamos que es su novia o algo así, ¿no? Lo digo porque está en el muy buen ver. Entonces, imagino que es su novia. De esta señorita también ha sido secuestrada cuando realmente no tiene acusación en ninguna por cuanto ella no es responsable de nada. Y, de hecho, su madre no ha podido contactar con ella desde el momento de la detención de Pavel Durov en la noche del sábado. Es decir, esta señorita está secuestrada por los servicios secretos franceses. Lo cual denota lo que es la esencia del Estado francés y, por extensión, la esencia de los estados que conforman es el occidente colectivo. Esta es. Es decir, la esencia es el secuestro, la censura, la utilización de la policía y de los jueces por motivaciones políticas y nada más que políticas. La acusación es absurda porque por esa misma acusación tendrían que meter a Max Husserberg, a Elon Musk, que posiblemente sea un objetivo, y a cualquier CEO o presidente de cualquier telefónica, de cualquier red social, de cualquier plataforma de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, pues yo creo que a estas alturas hay que decir que lo más grave de todo esto, siendo grave que puedan meter a una persona inocente en la cárcel bajo acusaciones absurdas, es lo que puede afectar para la libertad de expresión, para la libertad de información en que casi mil millones de personas pueden verse afectadas, como digo, por lo que pueda pasar con Telegram. Son miles y miles de canales de informativos, miles y miles de grupos de discusión, de debate, de contacto, son casi mil millones de cuentas abiertas. ¿Está la nuestra también? Sí, sí, la de todos, estamos todos ahí, sobre todo desde que teníamos claro que WhatsApp, aparte de censurar, colaboraba claramente con los servicios de los norteamericanos y también, no solamente que colaboraba, sino que ofrece muchas menos opciones que lo que hace Telegram. Sí, también es creada por un ruso, ¿no? WhatsApp, ucraniano, ucraniano creo que es. Pero lo compró Meta. Meta, exactamente. Bueno, el tema es, ¿esto qué es lo que significa? Significa una auténtica declaración de guerra. Y tenemos que tomárnoslo así. Ya nos pasó con Julian Assange. Nos pasó con otros que, por ejemplo, me recuerdo a Kim Docton, el director de Megaload, que también está en Aforel, que era aquella aplicación con la cual nos podíamos bajar grandes ficheros desde Internet. Es cierto. Claro. Bueno, pues también fueron a Aforel. Por supuesto, cerraron y prohibieron la aplicación. Y él está poco menos también que en búsqueda y captura. Yo, de todos estos, sinceramente, en estos momentos, no sé cómo no se trasladan a Rusia o a Bielorrusia o a algún sitio donde puedan estar más acubiertos. Quizás también en algunos países del Oriente Medio. Ahora, ha notado una información que creo que la comentamos tú y yo en privado. Es que Rusia acaba de abrir, creo que esta semana, a través de un decreto especial del presidente Vladimir Putin que autoriza a que a todas aquellas personas que se sientan atacadas, amenazadas o incómodas con esto de la libertad de expresión en cualquier parte del mundo puedan ir a radicarse a Rusia de manera automática siendo que Rusia es uno de los países más cerrados del mundo uno de los más. Se da tarjeta de residencia con la cual se puede trabajar, se puede ver cosas en Rusia. Incluso sin los requerimientos de hablar el idioma. conocer la historia, hablar el idioma y demás. Se han suprimido esos requisitos para que esta gente que en un momento determinado necesite salir de Occidente pueda encontrar refugio en Rusia. Sí, lo pensé en el caso del actor francés Gerard Depardieu que tanto lo están acusando de cosas que no sé si son verdad, de muchas cosas personales, privadas, pero que como él adoptó la nacionalidad rusa no se haya ido a vivir allí. Está el caso del francés Alain Soral que es muy crítico sobre todo con todo lo que es el sionismo y demás. Ha tenido, bueno, tiene ya una tobillera electrónica, ha tenido que refugiarse en Suiza. Hay muchos, muchas personalidades del mundo que en el caso de Soral tengo entendido, es un francés, tengo entendido que no lo hacen entre otras cosas por el clima. Qué bueno, y dice, vivir a Rusia no es lo mismo que vivir en Costa Azul. Marsella o Niza es un poquito más agradable que irse a la estepa. Sí, pero la realidad es esa, es decir, que lamentablemente, es decir, parece que con lo de Julian Assange nos acostumbramos a que esto ocurriera, no hicimos nada y ahora vienen, van a venir más golpes. Todo a cuenta de una ley infame que ha promulgado Bruselas que es la ley de servicios digitales. Es una ley terrorista. Porque lo que busca simplemente es tapar la boca a la disidencia. Como digo, esto es una declaración de guerra y entonces cuando ocurre una declaración de guerra solo se pueden tomar dos posturas. Es decir, hay una postura tercera que no vale, que es la que todo el mundo dice, bueno, a mí me declaran la guerra pero como yo no quiero la guerra me cruzo de brazos. No, esto no funciona así. Si te declaran la guerra solo tienes dos opciones o rendirte o hacer la guerra como en la guerra. No hay más. Es decir, cuando te declaran la guerra tú no puedes decir que no, ah, pues no, que a mí no, que no me gusta, no, no, la guerra no. O a mí no me va a tocar. No va a tocar, no, no, si te han declarado la guerra. Claro. Es decir, entonces no te queda más remedio que tomar una de esas dos opciones. O te rindes o te enfrentas. Y hacer la guerra hay que hacerla como se hace en la guerra. ¿Cómo? Esta es la primera cosa que tenemos que tener todos en cuenta. Y esto de Pavel Durov es un anticipo de lo que viene. Nos han declarado la guerra. Nos han declarado la guerra. Así que todos, sobre todo todos nuestros espectadores, los que nos siguen, los que siguen otro montón de canales y demás, tienen que tener en cuenta que ya estamos en esa guerra. que cuando nosotros decimos una suscripción, dale al like, es decir, es esa pequeña ayuda de este, el ejército que nos tenemos que enfrentar a esto. Es decir, lamentablemente, y estamos ahora mismo, lógicamente, en una primera fase que es la fase de resistencia. Ojalá llegara el momento que ese mil millones de usuarios de Telegram, esos cientos de millones de usuarios de YouTube, conformáramos tal fuerza que podíamos pasar de la resistencia al equilibrio estratégico para iniciar una ofensiva. Porque entonces sí que se iban a producir dos efectos necesarios. Que el miedo cambie de bando y que no quede nadie impune. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente, como siempre, ellos lo que hacen es meternos miedo. Esto no es más que una tiranía, hay que decirlo así, Occidente no es más que una tiranía que tiene como única herramienta final ante su decadencia el terror. meternos a todos el miedo en el cuerpo. Fíjate, si censuran a Trump, si meten en la cárcel a Pavel Durov, si han tenido 10 años una mazmorra a Julian Assange, ¿qué pueden hacer con cualquier ciudadano? Con cualquiera de nosotros. Que no tenemos esa cuenta corriente que tiene Pavel Durov o Donald Trump. Entonces, ¿qué pueden hacer con nosotros? Claro, lo que nos están haciendo es meternos el miedo. Es decir, la censura, la persecución, la presión sobre la gente. Para que no puedas hacer una actividad, para que no puedas dar una conferencia, para que no puedas dar un curso, un seminario, para cancelarte canales o informativos, para censurarte comunicaciones, para no monetizar tus vídeos y tus actividades en cualquiera de las plataformas. Es meterte el miedo, es someterte. Y yo creo que hay momentos que hay que decir basta. Hay que decir basta. y al final, pues tendremos que buscar la fórmula para seguir resistiendo. Y si en un mal día de mañana no pudiera ser en Telegram, pues habrá que buscar otra plataforma, quizá la WhatsApp china. No lo sé, alguno me dirá, oh, te va a espiar el gobierno chino. Pues que nos espíe, no pasa nada. Si aquí la cuestión no es que nos espíe, aquí la cuestión es que cualquier día te vas al sur de Francia a visitar un castillo tan detenido, bueno, tan secuestrado. Este canal se reproduce automáticamente siempre en esta otra plataforma que estoy mostrando ahora, que es Odisee, Odisee, que es una alternativa a YouTube. Es un YouTube menos popular, menos conocido, pero allí estamos. También en todas las redes sociales, en, bueno, en Telegram. Si no, pues estará Rumble y si no, pues estará Rumble y si no, lo que sea. Pero es evidente que lo que, lo que quiero lanzar es el mensaje de que nos han declarado la guerra. Y, a ver, no nos confundamos. La guerra no solo no la declara la clase política. No, claro, es que Macron, Scholz, el otro, la Meloni, no, 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 no solo no la declara la clase política. Porque ahí hay toda una cadena de complicidad en el empresariado. en los medios de comunicación, todas las furcias mediáticas occidentales, esa caterva miserable, se ha dedicado todo el día a decir que a Pavel Duro, claro, le han detenido por complicidad con el narcotráfico, la pedofilia, el crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, como decir... Porque no puso moderación, dicen. Claro, porque no ponía moderación, es decir, como precisamente ese era el valor de Telegram. Que cada uno dijera, además como si en el Dark Web no hubiera todo, ¿no? Que sí que cuando se detectaba alguna acción delictiva, Telegram actuaba, ¿eh? Me imagino, sí, sí. eso no tiene que ver. Pero claro, es decir, ¿de qué le van a acusar si no? Pues de eso, de que en tu red social, como no nos dan las claves, no podemos seguir, pues tú eres un cómplice. Claro, no le dicen lo mismo al presidente de Vodafone o de Orange. Oye, es que utilizan tus números de teléfono para hacer los acuerdos de intercambio de sustancias narcóticas. Ah, no, el presidente de Vodafone, Claro, eso no. O de cuando se lanzan auténticas operaciones de intoxicación informativa entre los medios corporativos, no, se van a llevar presos a ningún director de periódico o de televisión o de radio. ¿no? Entonces, es decir, hay toda una cadena de cómplices, como digo, empresarios, medios de comunicación, jueces, policías, pero es que nadie tiene la dignidad, la dignidad de decir, yo no puedo detener a esta persona porque me lo diga un servicio secreto que ha recibido la orden de otro servicio secreto. Porque el servicio secreto francés ha recibido la orden de los norteamericanos, como ya están denunciando el propio, lo denunció ya en su momento en la entrevista que hizo Pavel Durov con Taster Carlson, que era el amigo, es decir, ya lo avisó y en el comunicado que ha hecho Telegram también va avisado, es decir, la mano norteamericana en esta operación. Y quizás no solo la mano norteamericana, también hay algo analista que habla de la mano del gobierno sionista de Tel Aviv, de Israel. ¿Por qué? Ese es un tema que es importante. Claro, ¿por qué? Pues porque gracias a Telegram, gracias a Telegram hemos podido ver en directo el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza. Como gracias a Telegram hemos podido ver cómo se bombardeaban a civiles en el este de Ucrania o en la zona fronteriza de Rusia. Porque esto no nos saca la prensa occidental. Ni una cosa ni la otra. Como gracias a Telegram hemos podido ir viendo lo que estaba pasando realmente en África y cómo estaba en su lado frente al colonialismo francés y de sus cómplices. Porque esto no lo dice la prensa occidental corporativa. Entonces, Telegram es muy peligroso para ellos. Es muy peligroso. Además, hubo un robo de información confidencial totalmente comprometedora para el Estado de Israel que pasó por las manos o circuló por Telegram, pero Telegram no quiso revelar quiénes eran los autores o los propietarios de esa información al Estado sionista. O sea que todo confluye más o menos en los mismos personajes de siempre. Son los mismos los sospechosos habituales. Entonces, los que nos escuchan, por favor, aquí y además que lo transmitan al resto de canales que vean y demás. Esto es la esencia de Occidente, de Occidente liberal, democrático, etcétera. Ya sabéis, la monserga habitual. Hay toda una serie de clichés que ellos utilizan, ¿no? El mundo libre, el lado correcto de la historia, el orden basado con reglas, toda esta mamarrachada, toda esta monserga ridícula de unos personajes que como no tienen ideología solo tienen consignas, porque su única ideología es la del espolio y el terror. El espolio de los pobres y el terror a los disidentes. Ya está. Entonces, por favor, no se han declarado la guerra y si no se han declarado la guerra, pues lo que digo, solo hay dos opciones, o rendirse, o, pues, allá cada cual, ¿no? o enfrentarse. Tú eres, tú tienes una cierta edad, es un señor, pero has conocido o te han relatado que hubo épocas muy duras, sobre todo en Europa, de represión, de censura, de persecución, en América también, América Latina también. ¿Tú crees que esto es comparable a lo que se vivía, no sé, en la España del franquismo, donde aquel que era un poco raro, mis padres contaban que, por ejemplo, en América Latina, aquel que usaba el cabello largo, ya no digo que pensaba cosas raras, que se vestía medio raro, ya era susceptible de ser peligroso y por ahí se lo llevaban a una oficina policial, ¿tú crees que vuelve algo de eso? A ver, es que yo creo que es distinto. Mirad, hay una cosa, entiéndase bien esto, entre muchas comillas, buena de las dictaduras y es que no se esconden, son sinceras. Es decir, uno ¿qué te avisa? A matarlos a todos. Uno sabe perfectamente, si está en una dictadura, sabe perfectamente qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer y la que no puede hacer, efectivamente, si las hace, pues se arriesga a sufrir un cierto grado de represión, ¿no? Es decir, de mayor o menor grado, dependiendo de la dictadura o de la época, la dictadura que sea, ¿no? Tú has citado la del general Franco y, hombre, hay épocas, ¿no? Por ejemplo, los últimos 10, 15 años de dictadura de Franco pues no eran como los años 40, ¿no? Es decir, esto es normal, ¿no? Y, efectivamente, había esas cosas y yo, por ejemplo, yo era pequeño pero yo he conocido años de la dictadura de Franco y, hombre, a ver, había un dicho franquista, ¿no? Era, no te metas en política. Claro. Lo demás te daba igual, le daba igual, ¿eh? Sí, sí. Igual. Le podías ir a la playa, de hecho, el turismo europeo era explosivo en la España de Franco, es decir, que, hombre, aquel que dijera, no, me voy de vacaciones, no, a la España fascista. Pues pareció un poco raro, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente, es decir, lo único que tienes que hacer era no mentir política. Claro, que en última instancia es lo que cualquier dictadura clásica quiere. Exacto. Oye, mira, no molestes con esto, a mí me da igual lo que hagas. Y un español podía salir de España, podía entrar, podía irse de vacaciones, lo que le diera la gana mientras no se metiera en política. Esto que vivimos ahora es mucho más terrible. Guau. ¿Por qué? Porque no va de frente. Va civilinamente por detrás. Porque no llegan dos guardias a detenerte. No, no. Cuando te quieres dar cuenta, estás ante un juzgado y te están diciendo que te van a condenar a 20 años porque eres cómplice de no sé cuántos crímenes como en el caso de Pavel Duro. Pero todo esto adornado con mucha libertad, mucha democracia, mucha constitución, derechos humanos, carta de los derechos de los ciudadanos europeos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque se está en el lado correcto de la historia. El orden basado en reglas. Y esto sí que es terrible porque la gente no se da cuenta. No se da cuenta de que está en una dictadura. No lo percibe así. ¿Por qué? Pues porque si... Porque hay derechos de manifestación. Claro. Salvo cuando la manifestación es contra alguien que no quiere. Entonces hay represión. Pero bueno, si quieres manifestarte porque no te gustan los murciélagos, pues bueno, hay una manifestación. Hay derecho a la unión siempre que, claro, no vayas a hablar de ciertas cosas porque entonces no hay derecho a la unión. Empiezan a llamar ciertas embajadas y demás y se cancela tu reunión. Tu actividad, tu conferencia, tu curso, lo que sea. Tengo entendido que algo de eso sabes, ¿no? En los últimos días, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, lo podemos decir claramente. Nosotros teníamos el próximo fin de semana un seminario que iba a ser presencial para estudiantes sobre geopolítica y seguridad donde participamos muchos que coincidimos en ser bastante críticos con la política de nuestros gobiernos en Occidente y bueno, pues ahí han hecho de todo. En Burgo, ¿verdad? Se hacía en la Universidad de Burgo. De todo. Presiones de todo tipo. Desde ciertas embajadas que ya os podéis imaginar cuáles son. Una está en Oriente Medio y la otra está en el otro lado del Atlántico. Presiones desde administraciones para acogotar a la universidad. Amenazas de todo tipo. E incluso, fijaros bien, incluso, iba a participar un exministro del Partido Popular, del gobierno del Partido Popular. Ministro de Asuntos Exteriores de España, del Partido Popular y se realiza en una región que gobierna el Partido Popular y en un ayuntamiento que gobierna el Partido Popular pues han sido incapaces ni siquiera de defender a su exministro. Ese es el miedo que tienen. Bien, y cuando se tiene tanto miedo es porque se vive en un estado de terror. eso es lo que hay que entender y esto no va de derechas ni de izquierdas. Metámonos en la cabeza. Totalmente. Se trata de que lo que está en juego es nuestra propia libertad de que esto es un sistema de terror. Es una tiranía y da igual si el que va a participar fue ministro del Partido Popular o fue miembro de la extrema izquierda da lo mismo. De hecho iba miembros que pueden ser considerados de la extrema izquierda. Es decir, uno de los coordinadores Santiago Armesilla que muchos lo conocéis. Es decir, da igual porque esto no va de izquierda o derecha. Esto no va de 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 un partido o de otro. Esto va de que te sometes o te empluman de que no hay libertad ni libertad de expresión ni libertad de prensa ni libertad de información ni nada de eso. Va de que van haciendo poco a poco leyes para imponer el terror porque ya no les queda otra cosa. Van perdiendo y como van perdiendo y como ya ve que sus medios de control social fundamentalmente los medios de comunicación corporativos la educación y demás empiezan a resquebrajarse porque ya no tienen ya no tienen esa capacidad de manipulación porque hay alternativas entre ellas Telegram como ya ven ese peligro pues ya no les queda nada más que el último instrumento que ha sido característico de todas las dictaduras y la tiranía el terror el miedo meter el miedo en el cuerpo a la población detener a los disidentes perseguirlos ir al asesinato social que es destruir la imagen o el prestigio que pueda tener alguien las calumnias permanentes yo recibo calumnias pues eso el asesinato social como sería muy descarado pegar dos tiros a una persona en la calle pues que todo llegará Elon Musk lo decía con cierta gracia dice bueno si seguimos así en 2030 acabarán ejecutando en Europa a alguien por darle un like a un meme y lo dice alguien que sabe algo de esto que sabe efectivamente donde va el tema porque es que esto es lo gordo es que en el fondo Elon Musk es uno de ellos es que Donald Trump no es alguien que haya surgido de los poblados de alrededor de Caracas y ser un revolucionario bolivariano peligrosísimo es que está ahí es que tenemos que dar cuenta de eso si a ellos mismos con ellos mismos actúan así que podemos esperar los que ni tenemos ese poder que tienen ellos ni tenemos ni siquiera la consideración de que puedan considerarnos cercanos o o parte del establishment no si si nos tachan de enemigos van a ir a por nosotros por eso es importante y ya paso te dejo descansar un segundo y tomar tu tu café en el canal acabamos de crear una sección que se llama membresía miembros que es un espacio un poquito más no exclusivo pero más personal en la cual todos ustedes todos aquellos que lo deseen pueden formar parte de esta comunidad que es mi comunidad o nuestra comunidad como miembros eso va a tener algunos beneficios entre comillas o tratamientos un poquito más especiales que haremos transmisiones un poco más especiales sobre todo habrá detrás de cámara un compañero que hará de moderador seleccionará las preguntas los comentarios que ustedes vayan haciendo durante la transmisión y las podremos ir respondiendo habrá un diálogo más directo que se hace difícil cuando es una transmisión como esta absolutamente abierta donde hay miles de personas entonces ya felicito a todos estos amigos que ya han formado han empezado a formar parte de esta comunidad esto se creó en el día de anoche esta noche y ya hay no sé como 100 o 200 personas tiene un costo tiene un costo de 3 euros o de 6 euros depende allí ahí los compañeros han hecho la evaluación de cómo es la repartición digamos de roles y demás entonces en la parte membresías pueden formar parte como digo de este equipo no tiene ninguna exclusividad si habrá contenidos un poco especial ya digo charlas con preguntas y respuestas con información un poquito más elaborada que iremos contratando compañeros ya hay uno que nos va a ayudar a subir información un poquito más elaborada transmisiones un poquito más trabajadas también en fin será un espacio más que nada más personal con todos ustedes entonces todos estos son algunos de los amigos que en las últimas horas han decidido formar parte de nuestra de nuestra comunidad de miembros a los cuales a todos a todos les agradecemos y aquellos que no lo puedan hacer o que no deseen hacerlo no pasa nada y y y está bien esta es una forma también de como decía Juan Antonio de colaborar con este canal como para hacerlo un poquito más profesional mejorar la calidad y sobre todo llegar a más personas porque por más que cambiemos la cámara la luz el micrófono una parte del trabajo la tienen que hacer ustedes compañeros es mostrarle a sus amigos a sus familiares a darle like dejar un comentario al final hacer un grupo de whatsapp y demás querido Juan Antonio perdón al respecto de lo que dices y un apunte más hay que pensar cuando algún canal nos pide algo de colaboración sea esto o cualquier otro es decir que a veces son colaboraciones de un euro tres euros seis euros mensual mensual es decir que son colaboraciones asumibles suele ser un café dos cafés hay quien organiza crowdfunding como el canal de César Vidal y cosas por el estilo es decir pensar que os puede parecer un poco fastidioso tener que si tengo que dedicar tres euros cinco euros cinco dólares a estas cosas pero tenemos que darnos cuenta de una cosa de vuestros bolsillos de nuestros bolsillos sale bastante más dinero para mantener todas esas cadenas de televisiones prensa y radio con las cuales nos manipulan todo el día y eso se mantiene con el dinero que nos quitan del bolsillo las agencias tributarias aunque no lo creáis estáis pagando sobre todo en Europa estáis pagando las televisiones públicas estáis pagando toda esa publicidad institucional que se mete en los medios de comunicación para sostenerlos porque en el fondo están todos quebrados y si realmente hubiera mercado libre como ellos dicen si fueran sinceros en eso que tampoco lo son todos esos medios habrían desaparecido y de lo cual estaríamos muy contentos o sea que aunque nos duela un poquitín cuando tengamos que aplicar tres dólares cinco euros pensar que de vuestra declaración de la renta de vuestros impuestos está saliendo bastante más dinero para sostener un edificio dedicado a falsificaros la realidad a intoxicaros a manipularos y a meteros miedo en el cuerpo y seguramente que el momento que lo penséis veréis que es muy grato a dar dos dólares aquí y tres euros así ya siempre que lógicamente se pueda nadie tiene que arruinarse ni pasarlo mal por una circunstancia así porque y este es el último apunte otra de las cosas que caracteriza claramente a lo que se lo siente es la absoluta hipocresía la mentira como sistema o sea hacía mención obviamente la portavoz de exteriores rusa esta mañana bueno anoche que cuando a Pavel Durov se le exigió al gobierno ruso el acceso a Telegram 28 grandes ONGs occidentales entre las que estaban Human Rights Watch Amnistía Internacional etc emitieron un escrito exigiéndole al gobierno ruso que respetara la libertad de expresión y de información de los canales de Telegram esas mismas ONGs ahora están calladitas ¿por qué? háganse la pregunta ¿por qué? no será que esas ONGs están al servicio de los intereses imperialistas de los mismos de siempre y entonces cuando se trata de afear a Rusia se hace cuando se trata de afear a China se hace si hay que afear a Irán se hace o a Venezuela o a Nicaragua o a Cuba pero amigo si quien lo hace es el mundo libre el jardín de Borrell y los colonialistas de siempre entonces no nos callamos cómplices también cómplices también y en la guerra como en la guerra y no debe haber impunidad ¿verdad? Muy fuerte Juan Antonio muy fuerte pongo un punto final entonces a esta parte y vamos a a lo que era a lo que es el tema o el título de esta charla de hoy que es ¿la OTAN quiere estancar a Rusia en una guerra sin fin? es una pregunta esto está circulando tú lo has visto seguramente sobre todo entre algunos analistas británicos la idea la pregunta en realidad si en definitiva Rusia no va a terminar quedando estancada en una guerra allí eterna infinita en Ucrania es decir que avanzará hasta donde avance en territorio que lo está haciendo prácticamente todos los días y del otro lado los ucranianos bueno ya no tienen prácticamente más ejército pero bueno podrán seguir teniendo y Occidente le seguirá mandando armamento ya lo han dicho los británicos en estos días lo ha dicho Biden ayer etcétera etcétera ¿tú crees? ¿cómo ves este escenario? ya lo hemos dicho tú lo has dicho muchas veces Juan Antonio esta guerra Ucrania no la puede ganar desde el punto de vista militar ahora bien ¿cómo se resuelve esto mirando en plazos largos? ¿qué va a hacer Rusia? ¿se va a quedar allí en el en el en el en el en el en esa región el está el río Nieper lo va a cruzar del otro lado hay una población muy hostil muy antirrusa digo esas dos terceras partes del territorio ucraniano está Kiev que es antirruso total Rusia no tiene interés en ese territorio ya tiene un territorio enorme pero es una región que va a seguir siendo hostil le han rodeado aún más con la OTAN Finlandia Suecia etcétera ¿cómo cómo te ves el escenario? porque este es un comentario que a mí me habían hecho en Washington hace ya un tiempo que finalmente la idea era hacerle un nuevo Afganistán a Rusia es decir una guerra que no se pueda ganar nunca o perder nunca y que dure 10 años más y que la termine desangrando a Rusia ¿cómo ves este razonamiento querido Juan Antonio? a ver lo de la guerra sin fin efectivamente puede ser una estrategia pero es una estrategia corta de miras y explicaré por qué bien tú puedes mantener imagínate el repito ruso sigue avanzando llega el Dnieper Kiev siguen las mismas y por tanto la OTAN sigue las mismas no te queda más remedio saltas el Dnieper te vas hacia Nicolai vía Odessa siguen en las mismas efectivamente tú tienes ahí digamos un conflicto que puede ser de muy larga duración es verdad que la capacidad de resistir ucraniana va disminuyendo mes tras mes porque lógicamente va teniendo cada vez menos fuerzas menos material humano es decir menos recursos humanos y también va teniendo menos capacidad económica de producción y de sostener el país pero bueno digamos que la alimentarán artificialmente con lo cual eso se puede producir y seguramente es un objetivo la intentar desgastar no estamos en la época de Afganistán aún así hay que decir una cosa que es que claro como la propaganda occidental nos cuenta las cosas como quiere cuando el grito ruso se retira a Afganistán no es tanto por una situación militar allí es más por una situación política interna en Rusia de hecho una vez que sale el grito ruso a Afganistán el gobierno afgano pro-ruso siguió existiendo durante dos años allí no salieron no salieron las tropas rusas derrotadas esto es un mito o más de la propaganda de guerra occidental es decir yo apelo a que la gente busque información y verá cuál es la realidad para nada vamos para nada lo que pasa es que la situación y el contexto político tanto interno como internacional era muy distinto entonces ¿qué tenemos que tenemos ahora realmente intentar mantener una guerra sin fin ahí puede ser una de estas ideas geniales que tienen los estrategas de la OTAN y demás pero hay que darse cuenta de una cosa Ucrania solamente es un teatro de operaciones militares dentro de una guerra mucho mayor el final de la guerra en Ucrania posiblemente me defino el final de verdad no cayó un alto el fuego un armisticio una negociación ya hubo dos acuerdos mis uno y mis dos estuvo a punto de haber un tercero el de Estambul no no el final de la guerra de verdad es irá determinado por el resultado de la guerra mundial que está en curso y ahí intervienen otros muchos factores porque claro dice no así agotamos a Rusia también se está agotando a la OTAN y bastante la apertura de más frentes también está agotando a Estados Unidos la prueba es lo que está pasando en Oriente Medio la prueba es que ahora mismo tienen un agujero hecho en Asia-Pacífico donde no pueden contener a China la prueba es lo que está pasando en África en el Sahel y lo que puede pasar en otros sitios entonces es decir uno tiene que ver el teatro de operaciones general global y hay un frente de guerra muy importante hay varios pero muy importante donde las cosas no las tienen claras por ejemplo el frente mediático en lo que está pasando que hemos comentado antes con el tema de Telegram es un ejemplo de cómo empiezan a estar desesperados en ese frente ¿por qué? porque ya han notado que su propaganda su manipulación su intoxicación ya no funciona como antes ¿por qué? porque hay millones mil millones de personas que pueden informarse desde otros canales entonces sin contarlos que además se informan en canales de YouTube como nosotros etcétera un frente que tampoco lo están ganando PRI el económico ¿qué podemos decir de ese frente que se abre con los BRICS? que es una organización que converge con la organización de cooperación de Shanghai y con otros bloques como pudiera ser la alternativa bolivariana de las Américas como pudiera ser la ASEAN en el Asia Pacífico como pudiera ser la Liga Árabe la Unión Africana es decir la Confederación del Sahel es decir ahí se les está viendo el frente más crítico porque si el proceso de desdolarización que muchas veces dicen ellos que no existe pero solo hay que ver la curva ¿eh? solo hay que ver la curva de la utilización del dólar en las acciones internacionales y es que no deja de bajar la tendencia podría hacerse más aguda o menos aguda pero va a la baja y eso lleva finalmente al agotamiento de la economía occidental y ahí pierden pueden perder la guerra la guerra global y en cuanto pierdan esa guerra en cuanto el dólar ya no sea el gran arma imperialista y colonialista que han utilizado hasta ahora para la hegemonía en cuanto el desarrollo de muchos países ya no esté supeditado a las condiciones de occidente en cuanto exista la posibilidad de establecer sistemas financieros alternativos sistemas de pagos internacionales alternativos y todo esto lo puede traer el BRICS en ese momento muy posiblemente lo que tengan perdida sea la guerra global y dejarán de ser la hegemonía del mundo en ese momento sí que esa guerra en Ucrania que es un teatro de operaciones específicos ya no tendrá más salida estará acabada por agotamiento pero agotamiento no del loquito ruso sino agotamiento de la capacidad o de occidente de mantener una guerra sin fin con lo cual desde el punto de vista local estos estrategas o comentaristas y analistas británicos pueden pensar que bueno que es una cosa que se puede intentar hacer y es verdad bueno pues no pasa nada de que quieren mantener una guerra ahí durante años ¿hasta cuándo? es decir hasta que ya no puedan seguir porque posiblemente su deuda impagable su colapso económico la desdolarización la desindustrialización de parte de Europa bueno prácticamente de toda Europa el reforzamiento de la red comercial industrial y de servicios que se está haciendo entre potencias emergentes ¿les va a permitir mantener indefinidamente una guerra? ¿no se dan cuenta que para mantener indefinidamente esa guerra tienen que mantener unos niveles de producción militar y de movilización militar en Europa que no permite precisamente acometer otros frentes en otros lugares? ¿no se dan cuenta de que el hecho el coste que está teniendo la guerra en Ucrania fíjate un detalle que lo ha reconocido el presidente polaco precisamente ayer Polonia ha dedicado el 3,3% de su PIB en ayuda a Ucrania impresionante impresionante si a eso le sumas su otro 3 y pico por ciento que dedican al coste militar estamos hablando de que dedica el 7, caso el 8% de su PIB a los gastos militares ¿cuánto tiempo va a poder aguantar así? claro es decir es que es decir la guerra la guerra es administración de recursos claro como lo que hemos visto aquí eran guerritas de 32 países potentes frente a un pequeñajo pobrecillo que eran pastores de cabras y que lo más que tenían era un calasnicozo un RPG pues claro la guerra nos parecía otra cosa y la guerra de Hollywood se ha acabado la guerra de Hollywood se ha acabado y ahora estamos una guerra de desgaste convencional donde hace falta el gastarse muchos recursos muchos recursos y vamos a ver hasta que donde las poblaciones van a aguantar que parte de esos recursos se estén gastando en aventuras militares al servicio de unas élites que la gran mayoría de las veces son extranjeras y además suelen ser anglosajonas para poner el nombre y apellidos bueno pues vamos a ver hasta cuándo son capaces vamos a ver en este choque del cántaro de bronce y el cántaro de barro dándose golpecitos vamos a ver quién resiste más y quién resiste menos porque a lo mejor la guerra sin fin se convierte en un boomerang como el tema de las sanciones económicas a Rusia se convierte en un boomerang y al final el que ha ideado la estrategia se agota antes que el contrario porque no repito no podemos circunscribirnos a un solo teatro de operaciones militares como es Ucrania hay que verlo todo 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 el frente del este todo lo que pasa en Oriente Medio en África todo lo que pasa en el sur del Asia todo lo que ocurre en el Asia Pacífico en el mar de Japón y lo que puede ocurrir en las Américas estamos viendo todo el asunto de Venezuela en Venezuela han fracasado y han fracasado porque más allá de intentar dar un golpe de Estado para quitar a Maduro y poner a un personaje funesto como es María Corina Machado más allá de eso es que eso realmente si lo pensamos bien tampoco tendría tanta importancia no no cambiar un gobierno por otro pues si lo han intentado lo intentaron en Bolivia con un golpe de Estado lo hicieron en Ecuador es casi lo normal no el problema es que fallar en Venezuela significa que las mayores reservas de hidrocarburos del mundo se sientan el próximo mes de octubre en Kazán en Rusia en la reunión de los BRICS para ponerles a disposición de los BRICS y ahí eso son batallas de esta guerra no claro si si la gente normalmente no acaba porque no se le explica tampoco no se le cuenta tampoco le diga tanto tiempo que no puede todos tenemos que trabajar a unir a relacionar unas cosas con otras de lo que está ocurriendo entonces cuando alguien dice el quito luso se va a desangrar ahí en Ucrania una guerra de años y años y años bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver si no desangráis antes pero no simplemente por lo que haga el quito ruso en Ucrania sino a lo mejor porque efectivamente cualquier día vais a tener un crack en las bolsas o vais a tener problemas porque no vais a poder pagar vuestra deuda que es impagable dato ya sabéis que dato mata relato el análisis se hace con datos ya los intereses de la deuda norteamericana superan al presupuesto de defensa norteamericano que es el mayor no solo el mayor del mundo sino mayor que la suma de los 15 siguientes países que se gastan en defensa y en armas bueno pues los intereses de deuda ya superan el presupuesto de defensa norteamericano como se va a pagar hasta ahora lo han ido pagando porque la utilización del dólar en las transacciones internacionales por ejemplo en la compra y venta de hidrocarburos y recursos energéticos obligaba claro a la utilización del dólar y eso implicaba siempre unos intereses y unas ganancias para la reserva federal y para el tesoro norteamericano eso va disminuyendo y no disminuye más rápido porque muchos países tienen importantes reservas en bonos de deuda norteamericanos que no pueden soltarlos de golpe porque se hundirían y acabarían perdiendo mucho dinero y entonces tienen que irlo soltando poco a poco que es lo que está haciendo China y lo que está haciendo Japón y es que claro es decir estas cosas cuando las cuentas dicen pues pues que verán los japoneses para empezar a hacer esto una necesitan dinero cierto porque la economía japonesa no es nada bullante pero además también porque hay que diversificar el riesgo porque cualquier día el dólar puede pegarse un batacazo mirar otro detalle otro dato observar el precio del oro el oro siempre ha sido la reserva fundamental de los capitales en momentos de crisis bien pues el oro ha tocado máximos históricos y sigue ha ido aumentando progresivamente todo este tiempo desde hace dos tres años aumentando 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 en respecto a los últimos diez años ha subido un 60% más de un 60% el precio del oro ¿qué indica eso? pues que hay bancos centrales que están acumulando oro ¿para qué? para sostener su economía en un momento de debate de las monedas fiat y porque hay capitales que viendo los riesgos ha dicho mira yo lo meto en una cosa que sé que siempre va a tener guardar al menos si no todo su valor gran parte de su valor el oro salvo mi ley que le acaba de regalar a los británicos ¿no? aunque parezca mentira sí ha hecho cuatro envíos de oro argentino porque dijo que lo tenía allí en un en un este claro en una habitación molestaba molestaba porque sabe que el oro es pesado para mover la persona quería barrer el piso y bueno entonces Ariel en definitiva yo creo que efectivamente estamos en una guerra que no puede ser sin fin tiene fin pero no la de Ucrania es decir cuando hablamos de esto ya estamos hablando de la estrategia global de la lucha por la hegemonía mundial es decir del mantenimiento de un mundo unipolar o la emergencia de un mundo multipolar que confluyen ya no solo potencias emergentes es que están confluyendo zonas del mundo enteras y están buscando otra vía de desarrollo otra vía de relaciones internacionales dejar de someterse a lo que ha sido bueno pues esa tiranía de Occidente que antes solamente era con con los países del subglobal y ahora están incluso contra las propias poblaciones de Occidente esta es la realidad pero fijaros otro dato el ¿sabéis cuántas minas de oro hay en Francia? ninguna las reservas las reservas de oro de Francia son de las mayores en el mundo ¿sabéis cuántas minas tiene Mali? creo que eran 640 minas de oro ¿sabéis cuáles son las reservas de oro de Mali? un montón es decir ahí se muestra claramente el espolio el espolio colonialista de los tipos de la libertad fraternité y galité ahí se demuestra el espolio han estado robando todo lo que puede y van a intentar seguir robando todo lo que puedan porque es que es una ideología es un sistema conformado para el robo y nada más que para el robo y cuando no lo puedan robar a los países de África o de América o de Asia robarán a las propias poblaciones occidentales por eso digo no se han declarado la guerra y ahora lo único que queda ya es enfrentarlo ahora lo curioso de todo esto es que de todas maneras las poblaciones parecen todavía muy adormecidas en la gran masa de personas están ahí islotes como son quienes nos siguen aquí en el canal y a otros canales y a otros compañeros pero qué potente es el efecto del lavado de cerebro de Hollywood de los periódicos de las televisoras que repiten y repiten mienten engañan y parece que no pasa nada que está bien y las personas quedan atrapadas en ese discurso ¿no? Claro es decir son muchos años de guerra cognitiva son décadas de adoctrinamiento a través de los medios no solo los medios de comunicación también de la educación esto hay que decir también de la educación desde pequeñitos a los niños es el adoctrinamiento a través del ocio del cine de la música de la literatura es cuando en los años 60 se empezó a hacer la crítica de la sociedad del espectáculo y aquella gente se quedaron muy cortos se quedaron muy cortos porque no es que tú desvíes la atención de las masas al espectáculo como en la vieja Roma de pan y circo ¿no? no, no es que al ir al espectáculo ya te están inculcando lo que tienes que pensar y cómo tienes que pensar esto no es que te entretengo con un espectáculo con un concierto simplemente para que desvíes tu atención de otras cosas ¿no? en la época precisamente hablando por ejemplo de dictadura en España del Gran Franco se decía aquello de de fútbol y toros ¿no? sí, claro que tengo con el fútbol y los toros ¿no? que era el antiguo pan y circo romano ¿no? no, 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 no esto es no, te voy te vas a atacar al espectáculo pero además en ese espectáculo te voy a introducir la ideología te voy a decir lo que tienes que pensar es decir y en el mismo ya el mismo espectáculo se convierte en el mensaje Maluján lo decía el medio es el mensaje el medio es el mensaje claro entonces claro ya nos hemos han conformado a generaciones por lo menos a tres generaciones en en un adoctrinamiento en una falsificación de la realidad que hace que ahora no es que la gente no tenga motivación para moverse es que no lo ve es que está ciega es incapaz de ver la realidad es que el gran problema es como en la tradición hindú quitar el velo de maya para que vea la realidad decía Marx definiendo ideología que era precisamente una especie de velo que nos nos ocultaba la realidad porque con las ideologías al final no vemos cuáles son las contradicciones antagónicas que se dan en la sociedad el caso de burguesía proletariado etcétera el análisis marxista es decir bien eso es lo que ocurre es decir nos tienen puesto un velo delante en forma de pantalla o en forma de papel cuché o como sea nos tienen puesto un velo delante en el cual nos impide ver la realidad porque si las masas viéramos la realidad estoy seguro que uno es de una forma quizá más pasiva a lo mejor simplemente diciendo ya no vuelvo a comprar nada de Apple Apple ha decidido quitar Telegram de sus aplicaciones ya está actuando Apple ya ha decidido quitar Telegram Apple es cómplice del secuestro de Pavel Duro Apple es cómplice del terror que impone la tiranía de occidente bueno ya le dijo en la entrevista a Carlson que más que el gobierno de los Estados Unidos los que más lo odiaban eran las grandes aplicaciones efectivamente por esa competencia sana competencia que tiene el mercado libre pero hay algunos mira Juan Antonio es cierto pero mira cosas que pasan en esto de que las personas no se despiertan mira lo que pasó en Santiago de Chile en estos días mira lo vamos a mostrar ese es Boric Boric en un el presidente de Chile si no lo reconozco no nadie ahora lo vas a reconocer cuando caiga y la gente lo insulta y le dice vendido y otras palabrotas que se vayan que se vayan que se vayan bueno obviamente que no no llamamos a la agresión ni ni al odio ni ni a la violencia con las personas esto es simplemente algo que salió en las redes sociales y que nos parece desagradable además estaba en un lugar de niños en fin situaciones que uno no alienta en absoluto simplemente es mostrar que la pasan mal no no bueno hoy creo que ningún presidente occidental podría andar por la calle libremente porque sería salvo que le organizen algo como se lo hacen a Macron habitualmente pero verás esto es la protesta aquí hay que distinguir en la contestación social tres plan o sea tres escalas digamos tres plan no es la protesta la protesta es el desahogo ante el monigote que nos ponen ahí al cual le vamos a echar las culpas de todo cuando realmente es un monigote ¿quién es Boris? claro o sea en definitiva ¿quién es? es un individuo es una persona él solo no puede hacer lo que hace Macron solo no puede hacer lo que hace y cómo llegó hasta allí claro por eso hablo de la cadena de cómplices que hay en todo esto nos ponen un monigote para que protestemos al monigote y le tiremos las bolitas como en la verbena le tiramos las bolitas al payaso de turno esto es la protesta la protesta por desgracia no digo que no sea legítima es muy legítima sino que pero por desgracia se agota en sí misma no va más allá porque la protesta no tiene un discurso alternativo la protesta en todo caso si se eleva puede acabar en revuelta pero la revuelta también se agota en sí misma salvo que haya actores por detrás que la intenten maniobrar para el golpe de estado ejemplo las revoluciones de color cosas así y la revuelta ejemplo claro puede ser el mayor de 68 en París vale es decir la típica revuelta estudiantil las revueltas en las universidades norteamericanas de los años 60 la contracultura y todo esto es decir al final te das cuenta que aquello fue toda una gran manipulación en la cual al final teníamos había unos intereses detrás una ideología detrás que fue la que se fue imponiendo pero los revoltosos no son revolucionarios el tercer escalón es la revolución la revolución no tiene que ver con tirar piedras a Boris ni a nadie ni tiene que ver con montar una protesta en la calle que acabe a tortazo eso no es la revolución eso puede ser un aspecto si se da que muchas veces no se da de la revolución la revolución es el que una élite que dirige a unas masas que ya están hartas para conformar una transformación profunda de la sociedad y para eso hay que tener ideas y esas ideas no te las van a dar en los medios corporativos en los medios de comunicación habituales y oficiales en la educación no te las van a dar los jueces y policías esas ideas tienen que salir como de su suelo de la patria de la gente de ahí tienen que salir esas ideas ese afán de transformación y eso para eso hay que despertar hay que quitar el velo de la falsificación de la realidad de la gente por eso es tan importante estos canales y los canales de Telegram y por eso es tan importante el intentar no convencer de nada sino simplemente duda quítate el velo de la cara intenta ver la realidad tal como es asumen que te han engañado a todos nos han engañado no hay que avergonzarse asume que nos han engañado que nos han engañado no una ni dos ni tres veces cientos de veces asumen que nos han engañado durante décadas que engañaron a tus padres y ahora están engañando a tus hijos y a tus nietos y cuando asumas eso y que intentes ver la realidad tal como es entonces pueden salir propuestas ideas y demás para una transformación real si no lamentablemente nos quedaremos en la protesta o en la revuelta en el mejor de los casos que no lleva a ningún sitio y de hecho has puesto un ejemplo Chile a donde llevó todas las revueltas que hubo y que finalizaron con unas elecciones que ganó Boris no aquellas masas chilenas realmente seguramente tenían toda la buena intención de transformar la realidad pero lo sabían o se dejaron llevar y al final les pusieron al monigote para que ahora le lancen papeles al monigote cuando lo ven por la calle tenemos que ir más profundamente a esto y para eso hace falta cultura y hace falta leer y hace falta informarse por medios alternativos hace falta volver al debate de las ideas de las ideas hay que huir del espectáculo que nos montan del circo del pan y circo del fútbol y toros hay que huir de eso hay que huir de 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 los Oscars y de los premios Nobel de los actos de apertura de los Juegos Olímpicos y demás batiburrillo frívolo que nos suelen vender hay que intentar seleccionar tener criterio pensar ya sé que es un vicio muy malo lo dicen desde el poder siempre ese vicio de pensar porque entonces sí que los ponemos en peligro aunque no quememos las calles ya están en peligro por eso reaccionan como reaccionan por eso secuestran a Pavel Duro que no es precisamente un revolucionario que no está hablamos de un tipo que es que diga no no es que va a incendiar las calles no no nada de eso es un millonario que vive muy bien pero si ya es decir ellos saben que el peligro es ese que el muro se resquebraja y cuando el muro se resquebraja igual cualquier día con un empujón se cae entonces bueno pues que que te diga pues eso vos decís lo que es querido Juan Antonio te cambio de tema porque a mí me llama mucho la atención y es los Estados Unidos están en campaña Kamala va viento en popa según dice ella y sus amigos y las agencias que la que contrata a ella y el problemita pequeño problema es que hay una parte un sector dentro del partido demócrata y una gran parte de la población norteamericana que no aguanta más seguir viendo estas imágenes de niños destripados de masacres allí con los palestinos y lo que está haciendo Israel y el apoyo que le da Estados Unidos y demás entonces eso no queda bien para las elecciones le conspira a Kamala Harris entonces allí lo mandan nuevamente a el amigo Blinken secretario de Estado el de doble nacionalidad norteamericano e israelí a tratar de convencer a los norteamericanos a los a los judíos de Israel de que no maten tantos niños Netanyahu Netanyahu lo recibe le dice si todo muy bien le da un beso y sigue tirando bombas las bombas que Estados Unidos le sigue enviando y por otro lado la conclusión que se empieza a aparecer en los medios de prensa es aquí vino Estados Unidos con una propuesta de paz bueno Netanyahu dijo que sí más que bien en fin es el obstáculo igual cada día pone un obstáculo nuevo pero la conclusión y sobre todo en la conferencia de prensa de Blinken es los que no quieren la paz son los palestinos porque nosotros les estamos proponiendo una paz y ellos no quieren y los que están amenazando la paz son Irán que en cualquier momento va a atacar a la pobre Israel sin poner en contexto que le han matado gente ahí adentro en fin todo lo que ya sabemos ¿cómo está ese escenario? ¿otra guerra sin fin allí? sí sí porque las contradicciones siguen siendo las mismas es una guerra que no acabará hasta que el bloque occidental no pierda la hegemonía es así lamentable decirlo porque el nivel de sufrimiento de la población palestina yo creo que supera todo lo que hemos conocido yo no sé cómo sería en la segunda guerra mundial la primera guerra mundial y en yo qué sé en la guerra de los 30 años pero desde luego en lo que hemos conocido porque lo hemos vivido yo creo que el nivel de sufrimiento de la población palestina es no no se ha superado es decir es insuperable ahora mismo entonces claro es una guerra sin fin porque es una guerra sostenida vuelvo a lo mismo es una guerra sostenida no pone el Janjahu y su camarilla es una guerra sostenida por Occidente si Occidente es quien está sosteniendo el Janjahu y su camarilla vuelvo a decir lo mismo es que la la lista de cómplices es muy grande es que hay toda una cadena de cómplices entonces sí sí a todos nos gustaría ver a Netanyahu sentado en el banquillo de la corte internacional de justicia bien estaría muy bien y además se lo merece pero cuidado aquí esto no es solo de Netanyahu esto es Blinken también esto es la administración norteamericana por desgracia es casi toda la clase política norteamericana porque está sujeta a esos mismos condicionamientos de tal manera que se puede decir perfectamente que Israel no es un estado es una base norteamericana cuando se habla del estado de Israel el único estado democrático oriental medio es una base norteamericana y por claro todo de la misma etnia pero porque en norteamérica también quien domina es la misma etnia Blinken no es el único que tiene doble pasaporte y los que no son Blinken pues de alguna forma también se ven cohibidos o cohesionados o empujados o han asumido un relato que les lleva a ello y me estoy refiriendo por ejemplo a una persona que estos días nos ha dado en cierto sentido una alegría pero que también tenemos que conocer la realidad que es Robert Kennedy Robert Kennedy ha decidido como bien sabéis romper él ya rompió con el partido demócrata ha decidido dejar su campaña y apoyar a Trump Robert Kennedy hizo el otro día un gran discurso de 50 minutos que lo tenéis en las redes un gran discurso donde habló de la guerra de Ucrania como podíamos hablar aquí donde habló de la política la libertad de expresión como hemos hablado aquí y donde habló durante la mayor parte de su discurso de la situación sanitaria en los Estados Unidos que es terrible y que recomiendo ver ese discurso pero por ejemplo Robert Kennedy es otra persona que con respecto al conflicto en Oriente Medio se deja arrastrar por el mismo relato cosa que le ha reprochado por ejemplo Scott Ritter él dice yo apoyaré a Kennedy porque claro al final te ves en lo que te ves pero sigo teniendo con él un encontronazo terrible con el tema del apoyo a Israel claro esto a que ha llevado pues a que el FBI entre en casa de Scott Ritter se lleve su material se lleve sus ordenadores y demás y ya verán donde acaba me imagino que acabará como un Pavel Durov en cualquier momento intentando refugiarse en Rusia porque aquí hay que darse cuenta una cosa la historia ha cambiado de sentido antes nos contaban aquello de que la gente salía del bloque del este del pacto de Varsovia y se venía a Occidente en busca de la libertad pues ahora parece que hay que topar y ir a buscar la libertad se van a tener que ir para Rusia es decir lo cual lo cual debía de hacernos pensar a muchos qué es lo que está pasando es decir bueno pues efectivamente Robert Kennedy es una persona que se deja arrastrar por ese mismo relato pero es que yo creo de verdad que es que en la política norteamericana enfrentarte al sionismo es un acto suicida es un acto suicida no se llega a ningún lado es decir solo tenemos que ver con Larry Johnson o con Scott Ritter o con bueno el propio John Maschheimer en el catedrático de Harvard cuando escribió aquel trabajo famoso sobre el poder del lobby sionista en los Estados Unidos es decir desde entonces el hombre pues ya es un apestado es el mayor experto mundial casi diría de la teoría realista de las relaciones internacionales se ha convertido en un apestado es decir entonces estas cosas sí sí efectivamente eso es eso es es decir pues bueno pues entonces estamos ante una situación de otra guerra sin fin porque además cuando cuando la hegemonía y esto lo llevan haciendo hace mucho tiempo cuando la hegemonía se ve incapaz de ganar lo que intenta entonces es la geopolítica del caos que todo sea un caos que que aquello no acabe que nadie pueda organizar la región y buscar una salida donde todo progrese una salida de paz definitiva etcétera etcétera y han utilizado la geopolítica del caos en Oriente Medio estamos utilizando la geopolítica del caos en el este de Europa lo intentarán también en el Asia Pacífico generar la política del caos pero esta geopolítica del caos es porque se dan cuenta de que ya no pueden vencer la guerra popular prolongada en Oriente Medio contra la ocupación sionista sabe que la tienen perdida todos esos esfuerzos de a ver si encontramos un alto al fuego y demás son simplemente por parar porque esto no puede continuar indefinidamente porque Israel se asfixia y para que Israel no se asfixie se va a tener que asfixiar la economía norteamericana también porque habrá que seguir manteniendo y no sé si los polacos dirán otro 2 o 3% de su PIB para apoyar a Israel es decir el problema de todo esto además Ariel es que respecto al a diferencia de lo que eran las élites políticas occidentales hace 3, 4, 5 décadas es que las actuales además padecen de delirios mentales claramente tipificados en los bademecos psiquiátricos esto impone una diferencia también por eso la situación ahora es mucho más peligrosa por ejemplo con respecto a una guerra nuclear una guerra mundial o cosas así mucho más peligrosa desde que podía ser en los años 50 o 60 porque las élites políticas son distintas sí claro claro ahora son muy violentas son muy violentas hay un tema que no quiero dejar pasar que es este como ya hace una hora y media que estamos que es el tema de esta nave espacial de Boeing que quedó allí ¿qué pasó con Boeing? la tecnología de punta es un ejemplo es un ejemplo de la decadencia de Occidente nunca me acordé si estuviera Spengler aquí tocaría las palmas bueno pero cuenta un poquito el contexto fueron por una semana unos el contexto es todo el mundo sabe que Boeing era la mayor y la mejor empresa aeroespacial del mundo y el que quiera recordar puede recordar los famosos Jumbos aquellos imponentes aviones que todos hemos utilizado alguna vez sobre todo los que tenemos algunos añitos los chavales jóvenes no van a poder porque ya creo que quedan muy pocos en las aerolíneas comerciales pero aquellos imponentes aviones Boeing ha hecho muy buenos aviones esta es una realidad ¿por qué? porque Estados Unidos tenía muy buenos ingenieros pero Boeing empezó a caer en desgracia todos sus modelos de Boeing 737 que es el más comercializado por Boeing en todo el mundo empezó a tener fallas críticas pero fallas críticas que han provocado accidentes con centenares de muertos fallas críticas en las cuales han tenido que bajar toda la flota para revisar por ejemplo porque se les caían en las puertas o incluso ventanillas fallas críticas porque los motores en un momento determinado cascaban y esto es un desastre que puede llevar a Boeing a una situación financiera terrible además se metieron en el tema de la carrera espacial privada para hacerle la competencia a Space X que es la empresa de Elon Max y entonces pues han desarrollado también una nave espacial esa nave espacial fundamentalmente es para llevar astronautas a la estación norteamericanos a la estación espacial internacional porque claro hay que decir que la NASA no tiene ahora mismo cohetes para llevar astronautas norteamericanos a la estación espacial internacional y ha utilizado últimamente utilizó las naves de Elon Max pero claro por aquello de que hay que dar opción para que no sea un monopolio de Elon Max se dio opción a Boeing que había desarrollado también su nave espacial y realiza el primer vuelo y llegan con algún problemilla pero llegan a la estación internacional desembarcan los tres astronautas norteamericanos acaba su misión en una semana ¿no? por una semana acaba su misión pero la nave no funciona para voler y se termina y entonces se quedan allí tirados claro evidentemente se da una circunstancia están lijos claro tú no tienes una nave ahí o sea Elon Max que es una empresa privada no tiene una nave parada a ver si le llaman de la NASA para lanzarla y un Uber un Uber estamos hablando de unas inversiones terribles entonces tú no tienes una nave entonces claro resulta que se quedan los tres astronautas tirados Boeing no tiene más nave porque esta es la primera que hacía y era un poco bueno pues a ver qué resultado daba Elon Max va a tardar meses en disponer de otra nave para poder ir a recuperar esos tres astronautas con lo cual solo les quedaba una opción utilizar la nave rusa eso no podía ser el desprestigio es absoluto y entonces pues nada las últimas noticias son que estos tres astronautas se van a quedar allí tirados hasta 2025 que pueda subir una nave me imagino que de Elon Max a rescatarlos y bajarlos a tierra y me imagino también que la nave de Boeing pues yo que sé la desengancharán y la dejarán que se autodestruya la mosbola o que inicie un viaje sin retorno por el espacio es decir bien otra catástrofe de Boeing y alguien entonces puede decir pero bueno entonces ¿qué ha pasado en Boeing? en Boeing pasa lo que está pasando en mucha de la tecnología y de la industria norteamericana que el nivel de educación de sus universidades por muchas razones se ha hundido en los años 50 y 60 más allá de los científicos que secuestraron a Alemania que habían trabajado para el Reich alemán que se los trajeron a Estados Unidos de hecho todo el programa Apollo está diseñado por Herman Hooper y Ferner von Braun pero bueno aparte de eso se hizo escuela y las universidades norteamericanas muy financiadas fichaban a los mejores en todo el mundo hay que recordar y esto lo hemos vivido haría en los años 70 80, 90 es decir que bueno pues el sumum de cualquier licenciado en Europa era ir a los Estados Unidos acabar en un centro de investigación en los Estados Unidos o en una universidad norteamericana eso era la meca con lo cual el nivel que tenían estas universidades y los centros de investigación era muy alto pero eso desde hace 20 años quizá un poco más pero 20 años ha empezado a bajar primero porque ya aquello no es la meca y los mejores de cada sitio ya no se van a los Estados Unidos de hecho muchos científicos chinos que se habían formado han ido se han vuelto a China por decirte un caso indios etcétera y segundo porque el nivel ha bajado mucho y ha bajado mucho porque se ha impuesto toda esta farfoya de la izquierda californiana de la teoría queer del capitalismo woke el establecer cuotas por etnias por grupos sociales por identidades de género etcétera etcétera que ha dejado a muchos muy buenos estudiantes fuera de las universidades porque había que hacer sitio para los distintos cupos que tenían que entrar si y esto ha ido hundiendo el nivel de esos de esos científicos de esos ingenieros que se formaban en las universidades y esos han acabado sus carreras y han empezado a entrar en las empresas que antes eran punteras como el Boeing y claro ya sus diseños y sus desarrollos ya no tienen el nivel que tenían cuando el 7 el 707 el 727 o el 747 que era el jumbo y esto claro en Boeing es que ha sido digamos muy evidente muy descarado tremendo pero mucho nos tememos que esto esté ocurriendo en otras muchas industrias norteamericanas y bueno pues vemos lo que vemos incluso en las infraestructuras es decir simplemente el control del tráfico ferroviario en Estados Unidos es un desastre porque todas las semanas se cierra con algún descarrilamiento de trenes chopes de trenes hundimiento de puentes incendio de estaciones es decir algo pasa y no hay un kilómetro ni un kilómetro de 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 tren de alta velocidad no 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 algo pasa algo pasa por ejemplo para que lleven 10 años de retraso en el diseño y desarrollo de misiles hipersónicos y no cuando cuando es decir los ha desarrollado China bueno aparte de Rusia que fueron los primeros han desarrollado China los ha desarrollado India los ha desarrollado Irán y ellos llevan 10 años 10 años de retraso que pase me permitiría agregar un factor más en el caso de las empresas y es que eh la tiranía del éxito financiero de las empresas ah claro hace que que las empresas hoy el objetivo no es vender un buen producto sino que las acciones en bolsa eh sigan altas y para eso la empresa tiene que ser eficiente y eficiente va en detrimento de la calidad tienes toda la razón pero es que claro la financiarización de la economía también es una cosa fundamentalmente hace tres décadas para acá progresiva eh lo que tú dices que las acciones en la bolsa estén altas eh que se creen productos financieros eh que de la de esa propia industria que se generen dividendos y claro eso va en detrimento de lo que es la verdadera inversión de la economía real que es el desarrollo el diseño y desarrollo de productos que tengan una calidad que pasen los eh todos los filtros de calidad necesarios para ofrecer una cosa que sí que sea eh sea un valor añadido y además pueda competir claro aquí el el fijaros que el problema de Boeing no es solamente el problema que tiene interno de de malos productos que está sacando sino que su competitividad por ejemplo con Airbus es ahora mismo terrible claro nadie se va a fiar ya de los aviones de Boeing yo ya conozco gente que no vuela en Boeing si sabe que tal compañía utiliza Boeing eh busca otra que no tenga aviones Boeing que fuerte y todavía no hemos visto venir a los chinos bueno los autos de los vehículos chinos no claro bueno todavía el desarrollo de los aviones comerciales los Subhoi rusos o los que están haciendo los chinos al final también será una competencia pero bueno pondrán aranceles eh y pondrán murallas para que no intentar eh proteger esa industria norteamericana pero es que claro al final la competencia les va al final si van a comprar los aviones Boeing allí pero un país un tercer país a la hora de decir oye esto no me ofrecen una garantía y los otros si me la ofrecen además son más baratos pues ya está entonces efectivamente la financiación de la economía ha hecho que pues como en todo que la economía real vaya en retroceso y eh al final solo tengan economía especulativa pura especulación oye hoy un el CEO de una empresa multinacional el presidente el CEO sobre todo el primero que quiere ver en la mañana es al director financiero no es al al director de producto de tecnología de investigación ese no bueno lo vemos con los iPhone con todos estos que es mucho diseño pero en realidad poco avance tecnológico una cosa que todos utilizamos en casi todos los ordenadores porque está es que no sea en Apple es el sistema operativo Windows por ejemplo el sistema operativo Windows es decir que tuvo su momento brillante posiblemente con el Windows 95 y Windows 98 es decir algunos ni lo habrán conocido porque esto estamos hablando de los años 90 las nuevas versiones de Windows aparte de consumir una memoria increíble aparte de generar una basura terrible dentro del propio ordenador no realmente no hay nada novedoso es todo cambio de imagen de logo de logitos de cambio de sitio para hacer lo mismo que se estaba haciendo es decir en 30 años no ha habido realmente un avance que diga hombre la diferencia que hay del Windows 10 o el que tenemos ahora o el Windows 360 al que teníamos el Windows 95 98 no realmente cualitativamente no hay gran diferencia ese es el capitalismo actual salvaje y financiero que es rendimiento financiero ¿no? claro para volver a vender lo que hacen es cambiarte la carátula lo externo para que veas que es un poco distinto para volverte a vender lo mismo que tenías prácticamente discúlpame Juan Antonio esta reflexión y no está pasando lo mismo con los con los estados el estado este mensaje que dan los neoliberales mi ley el estado tiene que ser eficiente financieramente ingresos egresos eficiencia eficiencia financiera cero inflación porque si no el país pero perdón el estado no tiene que estar al servicio de la sociedad no tiene que hacer que la sociedad progrese que el sistema sanitario de educación vivienda la calidad de vida no tiene que ser mejor parece que también ahí nos han colonizado con esta idea de la eficiencia financiera ¿no? bueno porque es la fase superior del capitalismo ya donde todo es todo es humo realmente sustentable en la nada es decir los estados claro cuando tú lo encauzas hacia lo financiero entonces la empresa tal o la industria tal es mejor trasladarla a un país de lo que se llama el tercer mundo donde los costes van a ser mucho menores y entonces yo tengo mayores dividendos y lo que haces es deslocalizar toda la industria toda la producción déjase tu población en el paro déjase al país sin soberanía económica a eso sí tenemos ganancias claro el equilibrio las finanzas son finanzas están equilibradas sí es un proceso similar porque la lógica es la misma la lógica es la misma pero es la lógica del capitalismo avanzado del capitalismo financiarizado muy salvaje querido querido Juan Antonio ya pasamos la hora y media y queremos volver a invitar a los amigos a que se suscriban al canal y sobre todo se acerquen al canal de los amigos del Mercurio ahora o nunca ese grupo de los 50 aquí abajo está el acceso los links los enlaces que es un grupo de amigos que está haciendo que hace muy buenos análisis económico financiero justamente el tema de las criptomonedas el dólar la caída del dólar hace una una un análisis de la geoeconomía mundial y que yo recomiendo es más empezamos a hacer ya algunas transmisiones con el amigo Antonio Valdés sobre este tema allí en en el en el Mercurio ahora o nunca recomiendo realmente yo como economista tengo una buena relación con ellos y hay mucha información está el link aquí abajo por eso tengo que verlo también sí claro querido Juan Antonio entonces creo que podemos ir cerrando la charla de hoy hemos sido más o menos unos 4.500 personas los invitamos a formar parte entonces de la membresía del canal pueden hacerse socios digamos del canal miembros tendrán algunas algunos valores agregados charlas un poco más dedicadas en charlas en las cuales podrán hacer preguntas directamente cosas que hacen ustedes pero habrá alguien dedicado a moderar esas preguntas y pasarnos las respuestas y demás también esta semana avisar que empezamos vamos a tener no recuerdo qué día tienen que estar atentos por eso suscribirse en la campanita vamos a hacer una transmisión semanal Juan Antonio Aguilar Fernando Moragón y yo mismo los tres juntos un día a la semana no recuerdo si es el martes o el jueves allí está es una incorporación para darle un poco más de de movimiento a esto Fernando tú y yo pondremos un poco de barullo de momento en libertad eso sí por ahora venimos es como aquel que se va cayendo un piso 30 y en el 14 le abren la ventana y por ahora voy bien ahora vamos bien falta un rato bueno querido Juan Antonio ha sido un placer como siempre compartir contigo y nos vemos en el correr de la semana ¿te parece bien? un saludo a todos y nada pues nos vemos efectivamente y recordar nos han declarado la guerra que fuerte eso que has dicho muy fuerte un saludo amigo queridos amigos entonces aquí seguimos para simplemente despedirlos suscríbanse al canal denle a la campanita compartan los contenidos y ayúdennos a seguir creciendo ha sido un placer y mañana lunes o martes estamos nuevamente con comunicaciones de la campanita de la campanita